El cardenal Leopoldo Brenes, reafirmó esta mañana en una entrevista con Canal 10, que el ataque, a la capilla de la sangre de Cristo, fue un atentado, y además aseguró, que un día se sabrá la verdad. El jerarca católico, dijo contar con el testimonio de otra persona, que por miedo no reveló su nombre, pero dijo haber visto a un hombre sospechoso, merodeando por la capilla. El líder católico, dijo respetar el análisis hecho por la policía, pero pidió que igual deben respetar el pensar de la iglesia y la feligresía. Asimismo, el cardenal, aseguró que la verdad siempre sale a la luz. El tiempo nos irá dando la razón, indicó. Dijo no descartar, una investigación con expertos extranjeros, que incluso lo han llamado para ofrecerle sus servicios, pero por la pandemia no pueden viajar. Refirió que a los sacerdotes, se les ha ordenado, que retiren el Santísimo de las capillas, y a los feligreses que ayuden con el cuido de sus templos. Bueno, en primer lugar, pues respetamos, verdad, el análisis que han hecho, y yo no he tenido, he podido ver así a través de los medios el resultado, yo no los directamente no los he tenido por escrito. Sin embargo, nosotros mantenemos nuestra postura de que esto tuvo ahí una acción de manos criminales, así que lo que nosotros dijimos el viernes, lo seguimos manteniendo hasta este momento. Nosotros sabemos en la situación que estamos, de la pandemia, en este momento no se pueden trasladar a Chamanagua técnicos profesionales, me han estado llamando de varios países, hermanos, también, pero en este momento con la pandemia no se puede ingresar. Sin embargo, nosotros, pues, en primer lugar, vamos a clasurar. A partir de hoy, la capilla está cerrada, pues, y más adelante, pues, vamos a ir tomando ya alguna postura. Y, pero por otro lado, nosotros queremos dejar, pues, a los resultados, tanto de esta investigación que se da, como la postura que nosotros queremos, dejársela a la opinión pública y la niega a nuestros fieles, ¿verdad? Y creo que todos tienen un secto sentido, el sentido de la fe, y como hombres de fe, sabemos que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos va a ir iluminando para que la verdad pueda salir hoy, mañana, pasado mañana, siempre, al final, la verdad surge, porque el Espíritu Santo nos conduce siempre hacia la verdad. Pero el tiempo nos va a ir dando la razón y sabemos que la Iglesia es paciente y la Iglesia siempre está iluminada por la gracia del Espíritu Santo, y eso a nosotros nos conforta y nos fortalece. Algunas personas que se han acercado a nosotros, pues, para evitar que hagan algo contra ellos, pues, nos reservamos los nombres, nos decían que una persona, había andado como rondando, y como te decía, nuestra gente tiene un sexto sentido, y miraban como sospechosos. El día de ayer una persona me mandó una notita que decía, el humo con tal elemento sale así, con tal elemento sale así, y el humo que salía de allí no era de alcohol. Así que creo que nuestra gente tiene un sexto sentido, y al final, pues, el Señor nos da la fortaleza, y como digo, yo estoy confiado que mañana, pasado mañana, un mes, dos meses, un año, va a salir la verdad. Y ojalá, pues, que la persona que hizo esto, pues, pero no estamos convencidos de esto, porque yo personalmente, en el año 79, estaba en Matagalpa, perdón, estaba en Ginotepe, y miré muchos ataques, vea, con instrumentos así, luego en Matagalpa, igual, entonces, es bien triste, pero bueno, seguimos nosotros adelante, confiando, porque pueden destruir las imágenes, vea. Han habido muchos atentados, un odio contra la iglesia, y los toman contra las imágenes de nuestros templos. Estaba pensando, cuando se puso una bomba contra la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe, pero ahí se dio el milagro que la bomba estalló frente a la imagen, pero estaba el Cristo, y el Cristo lo pandió todo el Cristo. Entonces, pensaba también el atentado que se hizo contra una de las imágenes más preciosas de veneración y también de arte, como es la piedad de Miguel Ángel en Roma, cuando alguien se lanzó prácticamente la valla que había ahí, y con martillo, destruyó un poquito la imagen. En verdad, o sea, esto estaba en la historia de la iglesia y lo estamos viviendo constantemente. Ustedes nos comunicaron cómo también en la isla de Ometepe una persona ingresó y con el Cristo golpeó la imagen del santo, o sea que esto es parte de nuestra historia en la iglesia. Pero la fe está más allá de una imagen, podrán describir las cienes o las miles de imágenes, pero la fe de nuestra gente, eso va a ser difícil. Ya lo leíamos el domingo en la segunda lectura. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? La persecución, el odio, la desnudez, el hambre. Nada, nada nos puede apartar del amor de Dios que está en Cristo Jesús.